y hola que tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo episodio que ya perdí la cuenta joder no sé si es quinto o sexto no sé o sea ya vamos a estar grabando así ya me olvidé totalmente de qué episodio es pero bueno sigamos aquí hay con estas cosas no manches a esto ex estresa mucho lo que aquí me faltó 1 2 3 esperemos llegar a la isla con esta madre y ux así que vamos con jet vaya como ustedes ya saben encontramos zanahorias encontramos mucha tierra encontramos cobustón así que bueno no sé qué es eso mientras los voy a guardar este me he estado caiciendo últimamente a ver si en este episodio no me caigo pero bueno aquí ya llegamos a esto esto obviamente es más grande ya tienen un poquito más árboles así que todo esto está chingando espero que de cuatro árboles haya cuatro baúles no quiero suponer eso si no me chingue porque hay que hay un baúlcito vamos a ver qué tiene un fucking iron tiene iron señores ok esto ya se está empezando a alebrestar un poco y tiene tres fish y fish y fish y ahí sí bien pinche gringo el cielo no hay unos que luego se preguntan por qué me puse serlo sea para los que son mis amigos desde hace un poquito antes o mucho más antes este ya les dije por qué me puse serlo ya creo que todos saben bueno no 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 todo pero si este los que sí conocí llegué a conocer quienes juego mis mis primeros conocidos y amigos que ahorita que es el chema el like el iván y jovan el césar que ellos antes este yo este hacía no no hacía sino que yo platicaba con ellos por sky los agregué me agregan toda la cosa y todo fue por el minecraft o sea todos los conocí por el minecraft una bonita página por ahí me dijo que agregar a tal persona y bueno ahí conocí el chema y lo demás y como lo hemos dicho este pues no haber sido esa pequeña página o pues si la página era que se llamaba minecraft mexico este no hubiese conocido a los demás ni a chema ni a jovan ni a laike ni a nada de ellos nunca los hubiese conocido la mera verdad la mera neta haciendo hablándoles en serio y este me pues este está bien o sea que bien que los haya yo conocido me parece este muy agradable son muy buenas personas te llevas muy bien con ellas y bueno todo fue una secuencia y ahí de ahí conocía a los demás aquí sigue toda la ovejita ovejita con permiso ahí está ya y bueno no te quiero tirar tampoco ok saben que vamos a hacer señoritas y los señores señoritas que pedo no se quedan no se quedan no 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 los llame gatories no eso nunca ok se cayó a la chingada saben que vamos a hacer vamos a llevarnos todo esto nos lo vamos a llevar hasta allá para allá no 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 esté esté regresando o sea ya para que queremos ya para que queremos regresar y así su de noche espero llegar no hay una fucking araña no 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 fíjense que no me va a dar tiempo de poder cruzar así que ching eso madre que vamos a hacer el cofre aquí vamos a meter todas estas pendejadas que hemos estado encontrando mételo 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 ahí está y bueno esta va a ser una noche con mods y vamos a combatir con los mods pero aquí ando y ando enderman que ya se largó el hijo de su pinche madre y vamos con este creeper lo bueno que tengo el anti creeper si no hubiese valido chatos oye espera un momento no tengo el anti creeper ok no perdóname eso fue una explosión de éxtasis derivada por las tachas que me metí y ustedes discúlpenme es que a veces no las puedo controlar pero vamos a sentarte son pinche zombie todo el pinche zombie ay son dos culeros la chingada pinche zombie ay si ese puto no lo puedo ver a los ojos mira te estoy viendo a los ojos puto puto mírame te estoy mirando directamente entre la ceja y ceja puto eh 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 pichenderme no me hace nada miren 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 piche puto no 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 fucking negro de shit man te vas a morir hijo de la gran mil putas ok no oh se quede oh oh ok nos regresamos la misma spadyux y y bueno vamos allá y vamos a terminar el episodio aquí va oh pp no llevo siete bueno le seguimos matando much ay we no 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 fucking negro ahi esta bueno fucking verde tu eres verde tu eres verde tu eres verde fuck you Oh, ¿por qué Sherlock F.T.W.? Ese nickname que tienen ahí Tiene historia, papa Historia Y verídica ¿Quieren más información de por qué tengo Sherlock F.T.W.? Uff, eso lo salvan después Por lo ahora yo seré Sherlock F.T.W. Aunque yo me haga llamar Sherlock F.T.Z Uy, uy Uy, uy, uy No Oye, ¿por qué? ¿Qué, ya los creepers ya no te hacen nada? ¿O qué pedo? No, fucky Oh, mira Mira pendeja arañita Se llevó el pinche esqueletón Pobrecito Mételo chingado Esto, ahora sí, es una noche con mods Que están muy, pero muy Uy, chingón Y, ay, ay, uy Eso, eso Mátalo, 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 mátalo Mira, eso Mátalo, mátalo también Ahora la mierda Se están dando entre sí Au, au Uy, no maten No, 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 no No No, fuck Fuck, man No, sube, 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 sube Fuck you Ok, ¿dónde está? Vamos a cargar Ay, perdón, es que se cambió la imagen Y, este, imagen de fondo Y eso causó un poquito de lag Así que disculpen por eso Ok, este, bueno ¿Qué parece si ya lo dejamos aquí, señores? Vamos a Voy a tratar de avanzar un poquito más Voy a hacer otro Otro episodio Y, bueno Ya saben que yo soy Sherlock Z Un gusto, este Que les pueda gustar este video Ya saben que si les gusta Dejen su like Dejen su comentario De qué tal les está pareciendo esta Serie tan bonita Y, bueno Me despido Soy Sherlock Z Pasen Muy bonitas vacaciones Que Totalmente Todos no las merecemos Chao Y hasta la próxima